Spotify, Instagram, que los pines valgan la pena El siguiente tema se llama Se llama Púa, que significa Pick Up Artist, artista en seducción El tema es muy sencillo, te quiero más de lo que crees Pero quiero a otras también Así que los que han venido parejando la cante, porfa Después van a estar peleando, van a tirar los pines Que los de Panay son tóxicos Tóxicos son ustedes Una buena respuesta por tu casa ¡Vale mi Roddy, go! 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 Yo quiero, para estar bien Te quiero, al tanto ya Te quiero más, que no lo pides Yo quiero, al tanto ya Te quiero más, que no te voy Te quiero, al tanto ya 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 Gracias.